Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo. La palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 19, nos dice, Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa el arrepentimiento? Mi amigo, arrepentirse significa apartarse. De nuestro amor por el pecado y volvernos a Jesús para la salvación. De forma específica, el arrepentimiento significa apartaos de todas transgresiones, tal como lo presenta en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y en el verso 30. Esto significa confesar y abandonar sus iniquidades, según Proverbios, capítulo 28, verso 13. Significa aborrecer su pecado, llenándose de indignación contra él. O sea, pastor, que una persona que dice que está arrepentida y al otro día vuelve a enlodarse, vuelve a ensuciarse con el pecado, ¿está arrepentida? Mi amigo, claro que no, porque el que está realmente arrepentido se aparta del pecado y se une a Cristo y se une a su iglesia. Arrepentimiento no significa que usted debe hacer obras de penitencia o corregir su comportamiento antes que pueda volverse a Cristo. De la vuelta hacia el Salvador ahora mismo y vuelva hacia él. A su vez, su corazón se volverá de todo lo que deshonra a Dios. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dios comenzará la buena obra en ti, mi amigo, para que, como dice Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice también en otros textos, arrepentíos y convertíos a Dios. Y descubrirás que un cambio de comportamiento es un fruto que será inevitable. Mi amigo, mi hermano, arrepentirse significa volver ahora mismo y seguir a Cristo. Pero no puede seguirlo con poco entusiasmo, al contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígames. Lucas capítulo 9, versículo 23. Cada día debemos arrepentirnos, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En algunas ocasiones, arrepentimiento será dejar todo aquello que te ata con el mundo. Que Dios nos ayude y que realmente hagamos arrepentimientos genuinos y nos volvamos a Jesús.